Lo de TV está potente últimamente de DreamPamPam Bueno, vamos a empezar con esto Vamos a empezar con esto que están divagando ya Comentarios, Warhammer 40.000 y la representación del fascismo El triunvirato, ¿no? Está bien, vamos para allá Vamos para allá A ver que ha volado con lo del fascismo Esto Bueno, encontré de casualidad Les prometo que me saltó de casualidad Yo no sabía que este video existía, yo no sabía que el video Que había hecho Tarkin Video Tenía un precursor, yo siempre supe A ver Tarkin Video No parece una persona que Se toma muy en serio el contenido que hace Entonces de algún lado lo cogió El 90% de sus videos son una copia de la de Oescript El otro 90% de sus videos son Chupándole el prepucio a Diego Ruzarini Y la otra parte de su contenido es Tirarle videos a otros creadores de contenido ¿No? Mientras te Tira pullitas por Twitter Sin dar la cara porque Dar la cara y él no son cosas que van a la mano Pero bueno, ya está, y bueno, defender y blanquear Putas dictaduras, mientras le chupa la pinga A Carlos Marx, ¿no? Y a las dictaduras que le chupan la pinga a Carlos Marx Mientras matan a sus pueblos de hambre Ya está Pero bueno, quiero ver si el triunvirato Tiene argumentos mejores Hola Pandro ¿Qué tal? La noticia es mi rey, soy bienvenido Espérate, déjame poner a grabar esta mierda Déjame iniciar grabación Para si se me cae la conexión Tener la, por lo menos la grabación guardada ¿Qué come, papá? Yogurt de fresa Y no de ti A ver, hubo un bajón de audio ahí ¿Es idea mía o se fue el audio por un momento? El pasado mes de diciembre Chino uno que le salió la pinga con la música Noviembre Noviembre, vale Pandro cuando el crossover con el pollo Quiero ver a Pandro Gritándole retrasado metal Pues eso Me vas a ver Gritándole retrasado metal A los que envía todos los días Pero no en un crossover Por favor Workshop publicó en su portal de Warhammer Community Un comunicado especial que incidía en un elemento del trasfondo de Warhammer 40.000 Tan obvio y tan repetido Que por lo visto parte del Este es Warhammer y la representación del fascismo Público había pasado por alto El imperio de la humanidad Los humanos de este universo ficticio Son de los malos Sí, chocante, ¿verdad? El comunicado era la primera vez que En toda su historia La empresa se veía en la tesitura De hablar seriamente de la identidad y el carácter En momentos en que los ahucan Incinerando niñas elders Tú te das cuenta de que Igual lo son De un universo fantástico A razón de que ese mismo mes Un nazi se presentó en el gran torneo de Talavera de la Reina No es una hipérbole El sujeto apareció con la sudadera Teniendo simbología apropiada por el nazismo Y bajo el seudónimo de El pintor austríaco Su presencia se hizo viral A raíz de la foto del gran torneo de Talavera Y de la historia en torno a su asistencia Según la cual, al parecer Varios jugadores se negaron a participar en el torneo Jugando contra él Y la organización del mismo Se limitó a darle puntos de victoria Ciñéndose a las normas del evento Y a cruzarse de brazos Ante las peticiones de su expulsión Una actitud neutral Que acrecentó la controversia Debido a... Bueno Empezamos bien El pan de los dice No, a ver Un chamago Que llevaba simbología Nazi Directamente Que se apodaba El pintor austríaco Fue a un torneo Talavera Supongo que sea en España O no sé dónde fue O si fue Bueno, no da igual En algún lugar de Europa En Europa Estas cosas pueden pasar En Europa Los nazis todavía Están vivos Bueno En Cuba también En Cuba tenemos gente Con ideologías un poco raras De hecho Tengo un chamaco En los contactos Que es fascista No les estoy bromeando Se los puede encender por acá Les puede enseñar los audios Que tú con él O sea, conversando con él Sobre estas cosas Para que vean Que el chamaco sí lo es Que yo no me lo creía Yo no lo creía Me estás jodiendo Yo le pregunto Esto se los enseña a él Pero se los paso de nuevo Por aquí Porque aquí se da contexto De la situación Más que una serie De anécdotas Yo le pregunto lo siguiente Déjame subir el volumen A ver papá ¿Dónde tú prefieres vivir? ¿En el capitalismo de Estados Unidos? ¿O en el fascismo de Mussolini? Y el chamaco me responde En el fascismo de Mussolini Ya está O sea Lo perdimos completamente ¿Esta gente existe? Es cierto que esta gente existe ¿En Argentina y Chile qué? Bueno Es cierto En Argentina todavía Lo tenemos un poco por ahí Arraigado Está bien ¿Era en España? Vale Tal vez era en España Cool ¿Qué pasa? El chamaco se pone El pintor austriaco Y lleva simbología nazi En el pecho ahí En su ropa de putísima madre ¿No? Está bueno A ver qué simbología era Que tenía Vale Esto Sí Es simbología nazi No tiene una esvástica directamente Pero bueno Esto creo que sí lo usaban los nazis Esto por acá Por ahí va la cosa ¿No? Y además Su nombre no dejaba Su nickname No dejaba Abierta la puerta De la libre interpretación Creo que si le pones El pintor austriaco Pocos pintores austriacos Conocemos Aparte de ese pintor austriaco Yo creo que todo el mundo Sabe quién es el pintor austriaco Es la forma no No es monetizable Es decir Hitler Y está a fuego La gente que va a jugar contra él Se niega a jugar contra él Ellos se niegan A jugar con alguien Con una ideología Tan nociva como lo es El fascismo Bien O el nazismo ¿No? Directamente Está bien Y Basado en las reglas Del torneo La gente que organiza el torneo Le cede la victoria Al nazi Porque sus contrincantes No quieren pelear Esas son las reglas Del fucking torneo Y si ustedes no quieren Combatir contra él Dentro de un jueguito Que es tirar daditos En un jueguito De muñequitos de plástico Para gente virgen Le dan las reglas Al otro Entonces Eso al final Le puede dar una mala imagen A los organizadores Del evento De uy Le dieron la victoria A un nazi Bueno Basado en las reglas El nazi ganó Ese enfrentamiento Está bien ¿Por qué razón Esa gente no quiere jugar Contra él Porque el tipo es nazi Directamente cree En una especie De supremacía racial Y si tuviese el poder Él mataría A gente Que no tienen Su misma etnia Su mismo color de piel O probablemente Su misma ideología Es lo que hacen los nazis ¿Verdad que sí? Yo Si tú me preguntas a mí Esa persona tiene Todo el derecho del mundo De entrar a ese torneo Y jugar Tiene el mismo derecho Que tiene una persona De ideología comunista A entrar a ese torneo Y jugar Si vamos a sagregar A ese señor Por llevar esa ideología En su pecho O esa O esa iconografía En su pecho Y ese nickname Tampoco deberías entrar A alguien que tenga La hoja y el martillo O un pullover De Che Guevara Porque son ideologías Tan nefastas Las dos Tanto el fascismo Como el nazismo Como el comunismo Son ideologías nefastas Y yo defiendo Por encima de todo La libertad de expresión Esa gente tiene Toda la libertad De estar ahí Ahora si le vamos A quitar el derecho A esa persona De estar ahí Por perseguir Una ideología nefasta También podemos Quitar el derecho De entrar ahí A la gente Con ideologías Como el comunismo Porque son ideologías Nefastas también Que han matado Más gente Que ese nazismo ¿Ok? Los comunistas Han matado Tanta gente Como esta gente Más Todavía si cabe Te digo más Te digo más Te digo más Esta gente Ya no existe O sea Existen dos o tres Sonados Pero no existen Gobiernos nazis Actualmente Si existen Dictaduras comunistas Donde están matando Donde están matando De hambre A la gente Todavía Yo viví en una Hasta antes de ayer ¿Sabes? Salí hoy Hoy 4 de octubre Hace un año Exactamente Que yo escapé Del comunismo Y yo Estoy de acuerdo Con que una persona Con una ideología Comunista Entre a esta serie De torneos Porque tú Que nunca en tu puta vida Has estado En el nazismo Estás en contra De que esta gente Tú eres judío No eres judío ¿Verdad que no? ¿Dónde está el problema Entonces? Claro El problema está en Que esta gente Mata a judío Y matan a gente Está bien Eso te han pingado Los comunistas También quítanme Si me vas a quitar A uno Quítanme a todos O dejas entrar A todo el mundo O quitamos Las ideologías De falta El comunismo Borrelo hoy también Y no lo es más En las universidades Porque ha provocado Más muertes Que esta pinga Entonces ¿De qué estamos hablando? Para mí Esa persona Tiene todo el derecho De al mundo De entrar ahí Él Tanto como el comunista Como el otro El del Islam El otro Todos tienen derecho De entrar ahí Porque tú Tú no puedes Agregar a la gente Por la ideología Tú puedes Compatir la ideología Y para eso Está la batalla de cultura Y decir Los nazis son malos Esta persona Tiene una ideología mala En el momento En que comete un crimen Lo metes preso Tanto él Como el que cree En my little pony ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno Vamos allá Es para dejar claro Cuál es mi postura Frente Que crecen toda la controversia Debido a esto último El artículo De Games Workshop Advertía de que Ahora en adelante Cualquier conducta O representación simbólica Asociada a grupos O regímenes Del pasado De la extrema derecha Sería motivo De expulsión De los eventos Y tiendas oficiales Así como la descalificación Inmediata del torneo En cuestión Esperando Además Que los organizadores De eventos no oficiales Siguieran su ejemplo Para la comunidad Al menos la hispanohablante Esto fue una toma De conciencia Que venía siendo necesaria Desde hace tiempo La de una problemática Presente dentro De la misma comunidad Sin embargo En este canal Siempre hemos sostenido Una visión Mucho menos alarmista Entre nuestros seguidores Tenemos adeptos Al wargaming Que son mujeres Personas del colectivo LGTB Y gente de distintos Espectros de la izquierda Lo que irónicamente Hace que nos preguntemos Dónde están esos nazis De los que tanto se habla No ya como si fueran Una excepción a la norma Sino como si fueran Una plaga Exacto Para mí No conozco mucho A gente nazi Yo realmente Que disfruta de cualquier Prova No sabes Supongo que Oc Incluso si todos los clubes Y tiendas Tienden a Ese jugador problemático Las realidades Que nosotros percibimos Que la comunidad Es cada vez más diversa Y por extensión Sana Por no mencionar El desprecio Que despertó La asistencia De este tipejo Y el rechazo Que causan Los personajes Casposos Nos da a entender La diversidad Va de la mano Con la sanidad Yo creo que no tienen Ninguna relación O sea Si bien no son antípodas No creo que tengan Ninguna relación O sea Me estás diciendo Que una comunidad Completamente heterosexual Es más insana Que una comunidad Que es más diversa No veo la relación No veo la La no correlación Pero tampoco veo la relación No creo que va De la mano con eso Porque tú puedes ser gay Y ser una persona Completamente insana O puedes ser heterosexual Y ser una completamente sana Y al revés también Pero no veo la relación Entre A ver A ver A lo mejor no entendí Lo que digo Dijo por extensión Como que la diversidad Va a la mano con la sanidad A lo mejor se está refiriendo A sanidad Con el Aceptar a gente De todo tipo De colores Genias Sabores Y tal ¿No? Está bien Supongo Que Ok A ver Yo conozco gente gay Homofóbica Puede ser aceptación A lo mejor se refiere a eso A aceptación de gente De diferentes tipos de colores Sensualidades Etcétera Que no te juzguen Por esa serie de cosas Está bien También te digo Conozco gente homosexual Y homofóbico Pero bueno Conozco chicas lesbianas Transfóbicas O sea Y el rechazo que causan Los personajes Pero yo también te digo Yo soy heterosexual De derechas De toda la vida La familia es de mamá Papá y nene Etcétera 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 Los niños no se abortan Si te embarazaste Te embarcastas Y pariste ¿Sabes lo que te digo? Yo acepto un montón de cosas Estoy en contra del colectivismo De forma absoluta Defiendo la libertad Del individuo Soy de derechas Capitalista Cerdo Conservador De mierda Y no tengo ningún problema Con gente de ningún tipo De orientación sexual Pero bueno Esposos Nos da a entender Pandora Yewa También Las lesbianas pasadas Pasan el número Para sacar el de Guit No Hay muchísimas más personas En contra de esta gente Que nazis propiamente dichos Por lo tanto Nos cuesta ver esto Como un problema endémico Sin dejar de lado Que O sea Me dejas que es un problema endémico De la comunidad de Warhammer O sea Si bien pueden haber nazis No quiere decir que Warhammer Genere nazis Quiere decir que ahora Algún tipo de nazis Que pues Por algún motivo Le gusta a Warhammer ¿Está bien? Desde luego El problema existe Y empaña a la comunidad Independientemente de su extensión La realidad es que Warhammer 40.000 Ha adquirido con los años También te digo Yo creo que es importante La batalla cultural Y atacar a la ideología nazi Porque no queremos Un gobierno nazi de nuevo ¿No? No queremos un Hitler de nuevo En el poder Eso está bastante bonito También deberíamos atacar El comunismo Porque no queremos Un Stalin O un Fidel Castro En el poder de nuevo Y el problema está En que los hay ¿Ok? Ah no No robo No lo queremos El problema está En que si los hay No hay Hitlers Ahora mismo Pero si que hay Pol Pot Y si que hay Maos en dons En el poder Te recuerdo Que está Maduro ¿Ok? Te recuerdo Que todavía está Díaz-Canel En Cuba En Cuba Bien Te recuerdo Que está Quiñongun Todavía por allá ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno Vamos a ver Es una suerte De dimensión política Por parte de algunos fans Un fenómeno Que no ha ocurrido Con ningún otro wargame Es por eso Que queremos tomarnos Este suceso No sé No estoy muy metido En el mundo De los wargames El problema es que Hay gente de un tipo De ideología Disfrutando de un hobby Pues por ahí va la cosa Ya pero cuando La batalla cultural Contra los comunistas Para que no haya más Dictaduras Ni narcodictaduras Hay que quitar Una batalla cultural Por una sociedad estable Funcional Con una economía Excelente Para nada De gobiernos parasitarios De eso va mi batalla cultural Por eso defiendo El liberalismo Porque me parece El capitalismo O el liberalismo Depende como lo quieras mirar Depende Porque el capitalismo Tiene bastantes ramificaciones Me parece Lo mejor Que tenemos Objetivamente Lo mejor que tenemos No hay ningún sistema Que se haya creado Actualmente Mejor que eso Fin Vamos a ver Como una oportunidad Para hablar De una de las mayores Contradicciones De Warhammer 40 La gente que ves Criticando el capitalismo Siempre lo vas a ver En el capitalismo ¿Ok? También como marca Su representación Del fascismo ¿Cómo se puede mejorar? Y presentar un par de ejemplos Que pensamos que lo hacen Este es el otro discurso Que a mí Pues tal Si bien Warhammer O Games Watcher Dejó claro Que el imperio De la humanidad Son los malos Para que los nazis No vean el imperio De la humanidad Como el ideal a seguir Sino que te están diciendo En la cara Que son los malos No solo representa El fascismo Representa un montón De dictaduras Representa El peor sistema Al que se puede llevar Y el imperio De la humanidad También tiene Según que cosas Que las puedes vincular Mucho a las dictaduras Comunistas también ¿Ok? El imperio tiene Todo lo malo Que puedes tener por acá ¿Sabes? De entrada Te puedo enseñar El almidón de cadáver Por ejemplo ¿Se acuerdan del almidón de cadáver? Esta es la comida Que comen los niños En las escuelas de Cuba A mí me recuerda bastante El almidón de cadáver A mí me recuerda bastante A lo que es El almidón de cadáver Ahí lo tienes Ahí tienes El almidón de cadáver ¿Sabes lo que te digo? Estoy seguro De que los nazis Comían mejor que esto Y esto se acerca bastante A la comida Del imperio de la humanidad No, pero bueno Comida de prisión También Representa Una especie De dictadura religiosa Una especie De califato súper loco O un califato cristiano Como te lo quiere decir Ayralín siempre Tenemos aquí Un montón De supuestos señores Feudales en planetas Caballeros medievales Fanatismo religioso Hacia el emperador cadáver Que ni siquiera Hay gente Que ni siquiera Sabe realmente Si existe o no ¿Sabes lo que te digo? También tienes Una especie De oscurantismo religioso Llevado al extremo Es una fusión De muchas cosas No solo del fascismo Bien Tiene un montón De elementos De un montón De cosas Pero bueno Mejor Empecemos por lo obvio Warhammer 40.000 Como universo de ficción No debería tomarse En serio No por sus fallos De worldbuilding Sus cabos sin atar O los constantes huecos Argumentar Yo creo que hay cosas Que nos podemos tomar En serio De Warhammer 40.000 Que es que Si no queremos terminar así Por favor No sigan botando la izquierda Pero Tales que podemos buscar En sus publicaciones El motivo es que Este universo Pertenece a una categoría De la que no puede Escapar Y no No es la ciencia ficción Hablamos de la misma categoría A la que pertenece Pokémon Las Tortugas Ninja Lego Y hasta My Little Pony Si no os apuráis Es un universo Que nació y creció Para vender juguetes Podemos hablar Largo y tendido De si es o no Un refinamiento De esta fórmula Pero este elemento La pertenencia A una franquicia Cuyo interés Es primero que nada Comercial Es algo que se aplica A todos los productos Con su imagen de marca Es decir Sus animaciones Libros Y Lo que sea Que fuera esto Son Primero y ante todo Merchandising Algo dirigido a los fans Pero con escaso valor Como productos independientes Que puta mierda De película La de ultramarines Que putísima Vos Dependientes de su marca Al final del día Este es un universo Creado con fines lúdicos Y comerciales Mira estos cabrones Como hicieron Al codón Con fuego aquí O sea Un bombillo Me imagino Una bombilla Con algodón ahí Para que apareciera Una explosión Con humo Que cosa más Todo es importante Entenderlo Y depurar responsabilidades Porque hay que dejar Muy claro Que la empresa dueña Games Workshop No tiene una intención Propagandística Ni una finalidad ideológica Porque este universo Al menos a día de hoy No es una obra de autor Sino una herramienta De promoción Una vez entendemos La naturaleza del universo De Warhammer Como un escaparate Antes que una obra Con una intencionalidad Cultural o artística Es mucho más sencillo Comprender la relación Discordante Que tiene consigo mismo Sería muy ignorante Por nuestra parte A lo que se están refiriendo Es que Warhammer 40.000 Es una especie De excusa Para la gente Construir sus propias historias Utilizando el trasfondo Del universo Está ahí el lore Pero no es tan importante La idea es construir Tu propia historia En base a Todas estas series de cosas De hecho No sé dónde fue Que escuché Que cada una de las batallas Que nosotros tenemos Dentro de Warhammer 40.000 Son canónicas Dentro del universo O sea Estamos librando batallas reales Es un poco El juego de roleo Y la relación del jugador Con el universo Warhammer Eso está empengado Eso está genial Es un poco lo que pasa Con Dead Soul Que está ahí la historia Y la gente se cree Que existe un canon Es como No, el canon te lo creas tú Si te sale de los cojones O sea Ni Miyazaki se sabe la historia Eso suena muy cool Sí, es muy cool A la hora de rolear Y todo eso También te digo Rolear me la pena O sea Está bonito que la gente Disfrute ese Warhammer Yo no disfruto ese Warhammer Yo pinto 3 o 4 miniaturas Y narro historias en internet Y cobro por ello Lo demás Me la pela un poco Dar a violencia Como algo entretenido Es algo exclusivo De Warhammer Salvo soltar alguna chorrada Del tipo Warhammer crean nazis El consumo de drogas Menuda gilipollez ¿Vale? Heavy metal el consumo Es que sí Es una tontería La violencia ficticia Que hay implícita En las partidas Es algo que vuelve divertido Lo que de otra manera Es un contexto T- Javi, tremendos culos Tienen los hocos, eh Que hay implícita En las partidas Javi, mira los culos Que tipo Que los hocos Tienen esos culos, ven Que culos más grandes Tienen los hocos Porque están Tremendo culazo, eh Oe Es algo que vuelve divertido Lo que de otra manera Es un contexto Turbio Lo cual es Perfecto La inmensa mayoría De No suponía Que hay personas Que las personas más Equidofránicas Inventan sus historias En donde ellos Son los salvadores Neofascistas Porque son hongos Ahí tienes un buen punto Que mal que no existan Las hocas Bueno, no existen Las hocas En Warhammer En Wokras, sí Cuando han tocado Por hocos Existen las hocas Dentro de Wokras Lo que pasa es que Ustedes están En el universo equivocado Pero si vengo aquí Y les presento esto Y si te presento esto A ver Y si te enseño esto Papá ¿Esto qué cosa es? Mira Tu waifu Papá Siempre voy a aprovechar Para hacerte Expandar esta mierda Y es anti-aborto Defendiendo Es anti-aborto Es conservador Para proteger Lo que importó Más Pero yo La boca es como yo Aquí en Estados Unidos Que la gente Dicen que Que Donald Trump Es racista O sea Que la boca la mataron No he terminado Llegar El ejército Para proteger La mataron Pero vivió Es como yo en Estados Unidos Que Donald Trump Me mató Pero viví O sea Él ya me ha matado Varias veces Pero yo Siempre vivo Deja un poco Ahí lo tiene Hay orcas sexy Dentro de Wokras Pues si Creen que Wahammer Es el universo En el que deberían estar No Es Wokras Que además Tiene buenos videojuegos De gente No es tan indécil Como para no disoficar Entonces morí Pero sobreviví Exacto Yo a veces voy caminando Voy al gimnasio Estoy mirando En McDonald's O lo que sea Porque es las cosas Que se hacen aquí en Estados Unidos Y sale Donald Trump En jetpack Y con bazookas Y me dispara Tease de unas figuras De unas figuras de plástico Sobre un tablero Ahí es donde nuestra disertación Terminaría Si no fuera Por el tremendo elefante En la habitación Clamando por nuestra atención Y es la pregunta Si tan banal es Toda esta ficción Todo este universo ¿Cómo es que ningún otro grupo de fans Dedicado a coleccionar juguetes Tiene esta sombra de ideología sobre sí? ¿Cómo es que encontramos gente En el habla inglesa Que es infame Por su defensa de posturas Ultraconservadoras Valiéndose de esta franquicia Para que le haga de peldaño? No sé No veo tanta gente Siendo nazi Por lo menos En el habla hispana No sé si en el habla inglesa Sucede No consumo Contenido angloparlante Pero otro problema Aparte de toda la cuestión nazi Fueron sus moderadores Estos moderadores Dijeron cosas interesantes Abarcando desde musulmanes Y gente de color Llegando a perspectivas muy particulares Sobre noprografía infantil También te digo No entiendo La relación entre el odio Hacia los musulmanes Y los nazis Porque los nazis A los que mataban Eran los judíos Y los musulmanes También están matando judíos ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno Una vez más Este podría ser su intento De ser gracioso En lugar de gente de mierda Pero yo personalmente Trazo la línea ¿Por qué hay tantas ideologías Colectivistas Que matan judíos? ¿Loco? No se lo han preguntado Los comodistas Mataron judíos Los nazis Mataron judíos Ahora los musulmanes Están matando judíos Bro Siempre el colectivismo Intenta matar a los judíos ¿Sabes? Con separar Es lo que me cuelga La verga Está en tu corazón Ah la puta madre Hay comodistas y nazis Hasta en estar Que no tiene nada que ver Con la franquicia friki Eso es lo que ellos Están defendiendo Lo que están buscando Un poco Es un hobby De cacería Yo creo que es porque Las comunidades judías O la filosofía judía Es muy anticolectivista Supongo que porque Mataron a ellos A ver si Los nazis También detestaban El cristianismo Ellos rechazan El cristianismo Y buscan Que se O mitología nórdica En pos de una O de una búsqueda De identidad Como por el estilo Pero es también Especial cristiano Y creo que es Creo que es por Por el anticolectivismo judío ¿Sabes lo que te digo? Supongo que Como son comunidades Que se Se tratan de Mantener unidas entre ellos No caen ante el colectivismo Eso ayudó mucho en Cuba También Contra el comunismo Las sectas Bueno las sectas Las ramificaciones judio-cristianas Por lo general Las familias cristianas En Cuba No cayeron Ante el comunismo O no se dejaron Llevar por el comunismo Y siguieron profesando Su religión En la intimidad Etcétera Etcétera Tratando de mantenerse unidos En contra de Ese colectivismo comunista ¿Sabes? Por lo general Esa serie de religiones Son un Son un Son un enemigo Del colectivismo general Y yo creo que Por ahí va la cosa También puede ser Por el odio Hacia la buquesía O hacia que los judíos Tenían dinero En una época En la que Alemania Estaba de venga Pero bueno El antisemilismo Es más antiguo Que los nazis Creo El antisemilismo Es bastante más antiguo Desde la edad media Yo creo que hay antisemilismo En toda Europa Entonces No sé Hay que coger Esas cuestiones Es que es un deporte Desde los babilonios Tú mira lo que les hizo Nabucodonosor Segundo XD ¿Quién es Nabucodonosor? No sé quién es ese señor Pero bueno Desde el imperio romano Ya estaban Cargándose los judíos En Jerusalén ¿Cuándo Sacan los romanos A Jerusalén? A los judíos De Jerusalén En el 1500 a.C. A ver Romanos Expulsan A los judíos De Jerusalén 1500 o 500 a.C. Me equivoco Yo creo que había un primer La primera guerra judío-romana En el No, espérate La revuelta judía Primera Los tres principales Rebellidos judíos En las provincias de Judea Con el imperio romano Grise y Judea Entre el año 66 y 67 Fue la segunda guerra De Quito Espérate Los humanos Expulsan en un punto No sé cuándo Los expulsan 70 Ese sería No Los romanos Expulsan a la mayoría De los judíos En el año 70 Ese sería Antes o después De nuestra era Pero el pueblo judío Siempre ha estado presente En la tierra de Israel Exacto Pero ellos son más antiguos De ahí A ver En qué año En qué año Se supone que Moisés Llega a Canaján En qué año Moisés Llega a Canaján Que Canaján Después se convierte En Vale En el 1200 A 1050 Antes de Cristo Por ahí Canaján Y Canaján Después se convierte En Jerusalén No Canaján Es Jerusalén Sí Canaján Después se convierte En Jerusalén Que era La especie De tierra Prometida Que le da Dios A los judíos Cuando Raza el segundo Está bien Vamos a ver En Jerusalén Es importante Algunos de mis moderadores resultaron ser neonazis y fueron baneados de inmediato, pero esto no pinta bien a Arch en absoluto. Fua, este puedo ser yo en el futuro, ¿sabes? Algunos de mis moderadores resultaron ser neonazis y fueron promovidos, pero no refleja demasiado bien en Arch en absoluto. Segunda cuestión, la contradicción entre narrativa y marketing workshop no cree en nada. Más allá de las fronteras de sus billeteras, la narrativa del producto que venden sí adopta una postura de forma inconsciente. De manera que aunque podamos desligar la intencionalidad de la empresa, no ocurre lo mismo con su responsabilidad. El problema de Warhammer 40.000 es un choque frontal entre una narrativa que pretende tomarse en serio a sí misma como un reflejo de lo peor que los seres humanos somos capaces de hacer, un cúmulo de atrocidades sin fin, y por otro lado las necesidades de marketing de la empresa y la torpeza de los propios autores. Es una ficción que camina por una línea muy delgada para ofrecer un espectáculo con el contexto más cruel posible. ¿Por qué no suena el bot? ¿Por qué el bot no está sonando? ¡Qué rico! Pandro, esconde la merca. Llego William X.D. Me he metido aquí. Al mismo tiempo que intenta no ser un panfleto filofascista. Pandro, tranquilo, aquí nunca he oído merca William X.D. Eh, un momento, si no eres fan de esto, ¿Para qué? Un espectáculo con el contexto más cruel posible, al mismo tiempo que intenta no ser un panfleto filofascista. Para los profanos, Eh, un momento, si no eres fan... ¿Para qué? ¿Por qué no hay una curiosidad? De esto, ¿qué haces viendo este vídeo? En Warhammer 40.000, los humanos viven... O que me da dinero. No soy fan de Warhammer, pero me da dinero. En un régimen sostenido sobre el militarismo, el fundamentalismo religioso y la xenofobia, es una antiutopía brutal, que resulta fascinante y horripilante a partes iguales, llamada el Imperium de la Humanidad. Es un fascinante... Yo soy la... Los humanos... Por eso, por eso es que para mí es más una especie de oscurantismo religioso medieval. Pero bueno, tiene mezclas de varios, de varias distopías. Tiene lo peor de cada uno de los regímenes. Porque el comunismo también es muy militarista, ¿sabes lo que te digo? El comunismo también necesita del militarismo y en el comunismo también matan gente de otros lugares, también es expansionista, también es imperialista, ¿sabes? Porque muchas veces dicen, es que el capitalismo es imperialista. Ya, el comunismo seguro que no es imperialista. Seguro que las dictaduras comunistas nunca hicieron intervenciones militares. Seguro que Cuba nunca hizo intervenciones militares por toda Latinoamérica y África. Y financiados precisamente por la Unión Soviética. Seguro que no. Pero bueno. El fundamentalismo religioso y la xenofobia. Fundamentalismo religioso y xenofobia. Esto sí ya lo podemos aplicar al fascismo, pero el fascismo no inventó la xenofobia. Ni el fundamentalismo religioso. Por otro lado, ya esto ha estado en la... En la Edad Media, ¿no? Si se quiere y quieres caer en la leyenda negra... Oscurantista religiosa a su puta madre tal cual... Pues ya lo teníamos, ¿no? Y creo que... No sé si Mussolini incineró a gente por herejes. ¿Sabes lo que te digo? Mussolini llegó a incinerar a gente por herejes. No tengo... Tengo muy poca idea del fascismo de Mussolini. Pero en la Edad Media sí que lo hacían. Y luego lo tenemos así por acá, ¿no? Las monjas religiosas yo creo que tiran más para una especie de fanáticos... De sectas fanáticos religiosas... De las tradiciones judio-cristianas. Lo hizo muchísimas veces. Mussolini, incineró gente por herejes. Mussolini, quemó gente. Pues a ver si me dicen los nazis... Hombre, me lo tomo más en serio. Pero Mussolini llegó a incinerar a gente. No sé. No, no, a ver. No me quiero quedar con la duda ahora. Mussolini... Quemó gente. Quemó gente. Quemó gente no, mongólico. Que sí, quemó gente. A ver. Mussolini ejecutó gente. A ver, lo más probable es que sí, ¿no? La muerte de Mussolini, fusilado junto a su amante. Pues llegó a lo mataron. A ver, a ver. Ah, mira, sí. Oh, sí lo hizo, sí. De izquierda a derecha los cuerpos de Nicolás Pec... Ah, no, este es Mussolini. Estos serían los cuerpos de Mussolini, Clareta, Petansi... Vale, esto era cuando los mataron ellos. Vale. República Socialista Italiana... Oh, es... Ah, Social Italiana más conocida como República de Salas. Pam, 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 pam. Se produjo el 2845 en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Fue cuando ejecutaron sumariamente al... No. ¿Hay quien tiene algún enlace aquí de las atrocidades que hizo Benito Mussolini? Quiero verlas. Atrocidades de Benito Mussolini. La mayor atrocidad de Benito Mussolini fue hacerle pensar al mundo que el espagueti sabía rico. Eh... Racismo y asesinatos y químicas. Ah, mira, ahora sí lo puedo ver por acá. A ver, Mussolini, ¿qué fue lo que hiciste, papá? ¿Qué fue lo que hiciste? Quita. Quita. Benito Mussolini más conocido como los ojos de la historia. Como Benito Mussolini fue un personaje controvertido que se hizo hueco en la historia colectiva, en la memoria colectiva, gracias a sus leyes racistas y sus datos de combinación y crueldad para obedeñarse de Italia. Efectivamente. Sé que Mussolini se proclamó protector del Islam. Ah, sí. Ah, mirá, qué interesante. No obstante, parece que el Duce, como así lo conocía también, hizo cosas buenas por la comunidad. Al menos eso es lo que declaró pasado domingo el antiguo primer ministro italiano, Silvio Breve, durante la celebración del Día Internacional de la Memoria de la Víctima del Holocausto Nazi. Y es que entre sus mayores perlas se encuentra la creación de una serie de leyes represivas o utilización de armas químicas prohibidas a nivel internacional contra sus enemigos. Un golpe de estado incierto. El primero de Mussolini llevó a cabo una finalidad a dominar Italia. Eso sucedió en 1922. Se pasó partido con la seguidora sobre Roma. En un intento de hacerse con el poder, la marcha marcó el final. Ya, bro. Dame los asesinatos. Un misterioso asesinato. Tras la llegada del Duce al gobierno se subieron una serie de elecciones, las cuales en muchos casos estuvieron marcadas por la presión y la violencia y los seguidores de Mussolini hacia sus opositores políticos. Va a comer el comunismo. Uno de los casos asesinatos más misteriosos se produjo precisamente, aunque todo apuntaba con Mussolini, no se pudo demostrar de su relación. Pero ¿dónde está? Leyes fascistísimas y corrupción política. Yo quiero ver los asesinatos. Pam, 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 bro. Viva más química. Leyes raciales. Habla de las leyes raciales. En cambio, el cumbre del régimen del Duque se produjo con su acercamiento al nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial. De forma concreta, Mussolini decretó durante esos años una serie de leyes raciales contra los judíos, a pesar de que siempre habían afirmado que Italia nunca viviría el racismo. La primera muestra de este régimen estaba siendo influenciada por el nazismo, apareció en 1978 cuando se tocó el visto bueno para la república del manifiesto de los científicos radicales en el mismo. Se señala de la forma sorprendente y absurda que el pueblo de la Italia actual es el origen italiano y su civilización es aria. Ya existe una raza italiana pura. Bueno, en fin. Si tenía la pureza racial, los judíos fueron excluidos de los colegios públicos. Está bien, hizo cosas. Hizo cosas. Pero quería ver de dónde sacan estas tal. Porque a mí cuando tú dices esta serie de fanatismo religioso me remonta más a los curantismos religiosos o a la leyenda negra que a según qué cosas del fascismo. Es una antiutopía brutal que resulta fascinante y horripilante a partes iguales llamada el Imperium de la Humanidad. Acabo de buscar y parece que sí, vale. Pandro, ¿cuál es el personaje de Warhammer 40k que más odias? Yo creo que decía Fascaín por tanto, todo lo que me han rescingado de cada un fucking video decía Fascaín. Creo que es el personaje que más tirre la tengo, pero bueno. Y lo buscan los crímenes de Italia fácil. Y si buscan los crímenes de... Sí, podría buscar también. Ya, me la pela. Está bien. Sí, cometió crímenes. Que no te estoy diciendo que no, lo que quería ver en concreto cuáles eran los que hicieron. Yo atrás, sin el infinito. Bueno, yo qué sé. Mussolini se proclamó protector del Islam porque Libia es de mayoría musulmana. Vale. Pues supongo que aunque... Yo qué sé. Absurdamente maligna que en cualquier otro universo serían los villanos. También te digo, es curioso que si tú segreas según qué ideología te llaman nazi. Sin embargo, luego te protegen el Islam, ¿no? Está bien. Entonces el Islam es la hostia, los judíos son los malos, el antisemitismo lo profesan según qué gente de qué ideología, pero los nazis somos nosotros. Porque somos conservadores. Es curioso. Porque me gusta que... O sea, la protección de mi propiedad privada, ¿no? Y la libertad de expresión. O sea, si defiendo la libertad... He escuchado a gente que me ha dicho nazi por eso, ¿sabes? Por querer libertad de expresión y que no vuelva el comunismo. ¿Sabes? Porque escapé de una dictadura de izquierdas. Y no quiero que Estados Unidos se vuelva otra dictadura de izquierdas más. No quiero que me quiten las armas precisamente por eso. Porque lo primero que te van a hacer en una dictadura va a ser quitarte las armas, ¿no? Y censurarte la libertad de expresión. Y casi siempre los que están más cerca de la censura de la libertad de expresión son la gente de izquierdas, que no quieren que critiques nada. ¿Sabes lo que te digo? Solo ellos pueden criticar. Eso pasa aquí. ¿Dónde vives tú? ¿Creen que libertad es libertinaje? Bueno, para mí la libertad de expresión es absoluta. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno. Entonces, si yo quiero libertad de expresión y quiero la libre aportación de armas en España, ¿vale? ¿Quiero la libre aportación de armas? Se supone que soy un nazi. Es curioso la ecuación que hacemos, por lo menos. No unos villanos, sino los villanos. La cuestión es que la estrategia para acercar este producto al consumidor pasa por hacer ver a este gobierno tiránico y sus ejércitos como heroicos, virtuosos, o en el peor de los casos, un mal necesario. Pero esto se hace también en el comunismo. ¿Sabes lo que te digo? En el comunismo también te venden esa historia. Te venden a héroes como heroicos y virtuosos, o en el peor de los casos, un mal necesario. Yo te puedo poner precisamente esas ideas por acá. Fidel Castro habla sobre la homofobia. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Fidel Castro mató a homosexuales en Cuba junto al Che. Y luego le hicieron una entrevista sobre la homofobia de la época. ¿Por qué? Cuando después se globaliza un poco más el mundo y la gente pueda hacer una mirada a lo que pasa dentro de Cuba, el discurso cambia, ¿no? Pero mira. Es que se dice que hubo un comportamiento agresivo, un comportamiento represivo contra los homosexuales. Te debo explicar de dónde naces. En la defensa del país. En la defensa del país. O sea, ¿era necesario matar a homosexuales para defender el país por algún motivo, no? Para defender el país. En un momento dado. En un momento dado. Fue tal volumen de la fuerza que necesitaban cientos de miles de hombres. Era tan volumen de la fuerza que necesitaban cientos de miles de hombres. Nunca tuvieron una guerra. No, porque los Estados Unidos nos querían invadir. Nunca invadieron los Estados Unidos a Cuba. Jamás. El único cuasi-enfrentamiento que hubo es porque Cuba tenía misiles nucleares apuntando a los Estados Unidos puestos ahí a dedo por la Unión Soviética. Que, por cierto, Fidel quería empezar la guerra. ¿Ok? Pero entonces te dicen que necesitaban cientos de miles de hombres y nunca hubo ningún conflicto armado. Siempre fue Cuba invadiendo otros países. Pero necesitaban, en defensa de la revolución, cientos de miles de hombres. Porque todo el mundo sabe que los homosexuales son incapaces de coger un arma. ¿No? Por ahí vamos para... Entonces te dice que desanalfabetizaron el país. O sea, le estás preguntando, ¿por qué mataste maricones, loco? Y el tipo dice, es que estábamos en la campaña del analfabetismo. Estábamos enseñándole a la gente a leer y escribir. Y todo el mundo sabe que los homosexuales no saben leer y escribir. O sea, ya está bien. Estábamos continuando los planes de seguimiento. Los planes de seguimiento. Te empieza a hablar de las cosas buenas que hizo para no responder por qué estabas fusilando homosexuales. Había escuelas en todas partes. Fidel, no te están preguntando eso, papá. Te están preguntando por qué fusilaste homosexuales. Y en un momento en ese sentido había... 42.000 soldados soviéticos. Entonces, tenías 42.000 soldados soviéticos, pero necesitabas fusilar homosexuales porque necesitabas cientos de miles de hombres. ¿No? Estábien. Cuando ellos tenían 42.000 soldados, nosotros teníamos 300.000 hombres sobre las armas. Y necesitabas seguir matando a más personas. Te dirá, por algún motivo, ¿no? Tú necesitabas hombres en el ejército para defenderte de un enemigo que nunca te atacó. Pero eso justificaba el fusilamiento de personas homosexuales. Tiene todo ese sentido bueno. Y en aquellos tiempos, mujeres, ni pensar en Francia, hizo una unidad de mujeres en la sierra. Hizo una unidad de mujeres en la sierra, ¿ok? También era feminista. Si lo apuras, era feminista, ¿no? Si voy a matar a esos hombres para tener más hombres en mi ejército, planazo. Es que es ridículo, ¿no? Demostramos que las mujeres podían ser tan buenos soldados como los hombres, para citarte un ejemplo. De nuevo, aquí lo tenemos. El comunismo utilizando el... Instrumentalizando el feminismo para venderte que son los buenos. Está bien. Esto me costó luchar. Es ridículo. Pero va a dar. Y esto mismo, esto mismo que estamos viendo aquí, esto que pasó hace 50 años, lo estamos viendo alrededor del mundo actualmente. Y tú vas a los cubanos advirtiendo a la gente, no compren estas cosas. No compren que están utilizando el feminismo para meterles comunismo después. No lo hagan. Venimos del futuro. Ya vivimos esto. No, eres un traumatizado. Cool. Métele. Dale. Fuego. Dale con todo. ¿Por qué no se nervosa? Eso no va a pausa. Venga. ¡Qué rico! La gente ambiciosa que quiere el poder sin importar a quienes daña. Son los únicos que quieren implantar a la izquierda. Es decir, el comunismo es la única forma de estar más fácilmente en la élite de una sociedad sin desfazarse. Y sin tener que romperse la espalda trabajando. Es el atajo del éxito. Es así. Es una herramienta muy útil para implantarte una dictadura. Pero tú ves a las abuelas quejándose. Dicen, no, es que nos tomaron el poder y no sé qué. No, no. No tomaron el poder. Ustedes se lo entregaron. Cuando triunfa la revolución, Fidget dice, voy a recoger la salma. Y le dieron la salma. Se las entregaron. Ahora es muy difícil hacer una revolución. Y quitar a esa gente de ahí. Es muy difícil quitar un tirano de poder sin armas. Y ustedes entregaron la salma. Es su problema. Bien. Esos son los mismos patrones que vas a ver siempre en una dictadura. Te van a quitar la salma. Te van a cambiar la constitución para poder instrumentalizar las leyes a su favor en caso de que cometan algo deleznable. Y van a utilizar, según qué o movimientos progresistas, para hacerse pasar por los buenos. Y le van a echar la culpa de todo a un mal necesario. Digo, a una especie de enemigo. En este caso fue el capitalismo. El mismo que te están vendiendo también los progres. ¿Qué fue la revolución en esta etapa de que te estamos hablando? En México se acaba de hacer una reforma a la aportación de armas. Ahí lo tienes. Eso siempre lo vas a dar en todos lados. ¿Te van a quitar las armas? Tranquilo, que después más tarde viene el pingazo. El elemento machismo estaba muy presente. El elemento machismo estaba muy presente. Actualmente no. Bobería. En ese entonces estaba muy presente el elemento machismo. ¿Y qué? O sea, él fusiló a homosexuales. Pero el machismo estaba muy presente. Y él iba a luchar contra el machismo. Fusilando a personas homosexuales. ¿Está bien? Ideas generalizadas prácticamente relacionadas con la presencia de los homosexuales en las unidades militares. Claro, había machismo. Pero había homosexuales en unidades militares. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra el machismo? Matando a los homosexuales en las unidades militares. Por algún motivo, ¿no? Dispárenle con ternura. ¿Está bien? Tiene todo el sentido. Era un aspecto del machismo, ¿no? Era un aspecto del machismo. Era un aspecto del machismo, ¿no? Que pasaba igual que con las mujeres. Porque un machismo fue heredado. Y lo sabemos muy bien. Porque también el machismo viene del capitalismo. Ojo, cuidado. El machismo viene del capitalismo anterior a eso. Se heredó todo eso y fue cultivado en la sociedad. Capitalista es una herencia que nosotros más bastante... El machismo viene del capitalismo, cabrón. Sí, no, también. Dale, pala pinga. Yo ahora no voy a defenderme de cosas de esas. La parte responsable. A ver, ¿qué fue lo que dijo Airelin por acá? No le borremos más los comentarios, compadre. Me acaba de llegar una notificación. Una congresista mongólica, amiga de Trump, acaba de decir que los demócratas crearon el huracán para inferir la... Sí, tienes toda la razón, Airelin. Tener que pelearme y competir en este mundo capitalista donde haya la posibilidad de que fracase en el proceso porque existe personas que se han sacrificado más que yo y que ha estado toda su existencia en eso. No mejor implanto el comunismo y puedo gozar en estar en lo alto. Y me evito la fatiga de competir en el capitalismo. Así piensan los socialistas. Completamente. No, eso es mentira porque todo el mundo sabe que la meritocracia no existe. Ya, que me corresponda, la asumo. Ahora. Entonces, en el imperio de la humanidad, en el imperio del hombre de Bojámez 40.000, tú no puedes ser otra cosa que no seas proimperial. Tienes que creer en el emperador, la militancia es obligada, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que se saca de la norma del imperio te matan porque necesitan las fuerzas para luchar contra un enemigo con el que quizás en algún punto de la historia pudieses haber establecido concuerdos de paz. Pero, por algún motivo no se puede, ¿no? ¿No te parece también socialista ese modus operandi? ¿No te parece también como las dictaduras comunistas? Digo yo, llamamos loco. No tenía así. Pero así va la cosa. Comprendía. Yo tenía otros conceptos con relaciones a los pueblos. Bueno, ya veo, creo que ya... Bueno, nada más que matices. Eso de los años, una población mucho más culta, más preparada, eeeh, y va superando esos pregos. Antes de que me digan que Fidel Castro, no, el lío fue que el tipo, eeeh, como se... No, antes de que me digan el resto de gente, no, pero es que nosotros no somos socialistas. O sea, sí queremos el bien de la sociedad, queremos esa especie de igualdad, luchamos contra el capitalismo porque el capitalismo es opresor, pero no somos socialistas. Les puedo decir... Yo, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es que estamos aquí. Vamos a ver qué dice Fidel Castro antes de llegar al poder, cuando le preguntan si era socialista o no. ¿Qué es tu filosofía política? ¿Estás comunista o marxista? No hay comunismo o marxismo en nuestras ideas. Nuestra filosofía política es democracia representativa. Siempre van a utilizar la democracia para llegar al poder, y cuando lleguen al poder se van a cagar en la puta democracia. ¿Bien? Y una justicia social en una economía bien planificada. Sobre todo bien planificada, cabrón. Es ridículo, es ridículo. Es ridículo. Y, antes que me digan... ...que no se fusilaron personas en Cuba, vamos a ver qué decir, chicas. ...que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque... ...el señor delegado de Venezuela... ...esto fue en la ONU. Asamblea General de las Naciones Unidas, 11 de diciembre de 1964. ...también empleó un tono moderado, aunque en paz. ...manifestó que son infames las acusaciones que nos... ...y que realmente era increíble que el gobierno... ...se ocupara de estas cosas de Venezuela, existiendo tal represión contra su pueblo. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida. Y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Le decían gusanos a la gente que no eran socialistas, ¿bien? Estos son niños. Mira los uniformes con los que se ha visto los niños en Cuba. Son uniformes cosimilitares. Con boinas. Y busquen la del Che. ¿El boina era con V? No recuerdo bien. Mira las boinas del Che. Fíjense que el Che tiene una boina con un estrellas en la frente. Mira a los niños con boinas con estrellas en la frente. Para que lo escuchen bien, que lo tengo rápido. Vamos a escuchar bien lo que dice. Y ahora por el comunismo. ¡Seguemos ustedes! Sí. Pero, eh... No. Eh... Sí. No es que todos los humanos sean basura inmoral, pero hasta los líderes y ejércitos más altruistas luchan al fin y al cabo por perpetuar un sistema que se gana con letras de oro, el adjetivo de opresivo. Y claro, una cosa es vender un metaverso que reúne a las barbaridades más sangrientas que hemos cometido en nuestra historia. Y otro muy distinto es tratar de venderlo sin una forma de suavizarlo para romantizar la violencia, sin importar que esto pinte las acciones de quienes la ejercen como actos legítimos. Cosa que os vais a encontrar en todos los libros de ejército de este juego, pero paganda que de forma no... Los libros de ejército también llamados CODES son los libros que detienen las reglas específicas de una facción en concreto y narran su trasfondo. También tienen una función publicitaria ya que todo el trasfondo se dedica a presentar la facción en cuestión como lo más molona. No irónica, ensalza las habilidades y el poderío militar de ejércitos y generales que en su vida han cometido actos que solo podrían ser igualados por los jefes de un campo de concentración. No contentos... Con ello, resulta que buena parte de la narrativa, por no decir casi la totalidad de la misma, toma como punto de vista a personajes que luchan por y para este régimen. Y prácticamente nunca son representados... Campos de concentración o gulags, depende de como lo quieras llamar, ¿no? Presentados a través de una lente ambigua que critique sus acciones... Le pongo siempre decir que una sociedad es aberrante cuando existe toda una literatura dedicada a presentar sus figuras como protagonistas heroicos de una manera que no es irónica y que jamás critica a la propia sociedad ni presentan alternativas. O el estado... Como en el que se encuentra la humanidad. Si acaso, como mucho, presentan algún tipo de contrapunto con respecto a cuestiones muy concretas de este metaverso para que podamos empatizar un poco con ellos. Pero al fin y al cabo, siguen siendo personajes que son vistos como los buenos por defecto, a pesar de sí ser fascistas. O comunistas. Mezcla un montón de elementos. En el momento en que Ben Gurchuk venga y te diga, sí, solo estamos hablando de fascismo aquí. No estamos hablando de cualquier tipo de distopía. Mezclando lo peor de cada mundo y muchas de las peores cosas que ha hecho la humanidad es el comunismo, por ejemplo. Yo entonces te digo, vale, tienes razón, era solo del fascismo. Pero como no te dejan claro que es del fascismo en ningún momento, tú puedes escoger los elementos más aberrantes que ha hecho la humanidad y meterlos aquí. Porque Ben Gurchuk no se ha expresado al respecto. O sea, en el momento en que lo digan yo te digo, vale, sí tienes razón. Mientras tanto, es como en el comunismo también. No solo el fascismo. El fascismo no es lo peor que ha creado la humanidad, ni el nazismo tampoco. Es de las peores cosas que hemos creado. Sí, el comunismo está arriba y en el top. Tiene más muertes. Que la forma que Warhammer 40.000 tiene... Recordemos que Pol Pot estrangulaba a niños lanzándolos contra árboles. Cogían a los bebés y los lanzaban contra árboles. Bien. Si te parecía que abortar a un niño es una aberración porque estás matando a un niño. Ese tipo esperaba a que nacieran y después de nacidos los lanzaban contra árboles, cabrón. Los estrangulaban lanzándolos contra árboles. Los explotaban. Y se reían de eso. Ja, ja, ja. Mate a un bebé. ¿Sabes? Pero bueno. De hacer quedar al Imperium de la humanidad como una opción tolerable es muy tramposa. Ya que resulta que se... O bueno, como el Islán también. ...enfrenta a enemigos que como mínimo buscan la... ¿Quién? Pol Pot. Búscalo, Pol Pot. Busca todas las atrocidades que cometieron los gemelos. Aniquilación total de la raza humana. Y claro, se vale de estas amenazas externas como excusa para justificar que este sistema se perpetúe. Inadvertidamente, lo que los escritores han creado es un escenario que, aunque hiperbólico, justifica el fascismo como la mejor y única forma de gobierno por el bien de la raza. ¿O el comunismo? El comunismo también. ...la raza humana bajo determinadas circunstancias. El efecto subsiguiente es que un sim... Esto también se da en el comunismo. Si no es con el comunismo, Hugo hubiese caído ante el imperialismo y Anki y su puta madre. O sea, el comunismo también lo hace. ...simple juego de tirar dados y mover figuras sin... El fascismo también. Pero el comunismo no me lo quita de la ocasión. También está ahí. ...simulando batallas en un universo de pesadilla, corre el riesgo de convertirse, y en alguna ocasión se ha convertido, en un vehículo de expresión para determinados indeseables dispuestos a usar el hobby como un trampolín para la exposición de su simbología y una parábola sobre la que legitima... Esto es cierto. Hay gente que utiliza estas cosas para la representación de su simbología, etcétera, etcétera. Como en Hedive también pasó. Ahora está un problema. ...su discurso a través de una interpretación maliciosa de Warhammer 40.000. Como si éste fuera una metáfora bajo la que sostener ideas como la pureza racial, la mecanización del individuo y la... Ellos no hablan de pureza racial en el... Hablan de su especie en general, pero entre los... entre los humanos pueden ser blanco o negro y no pasa nada. En el imperio de la humanidad no son racistas entre humanos. En el comunismo tampoco son racistas entre... En el comunismo se aceptan todo tipo de razas. Lo que no se acepta es gente de otra ideología. No puede ser... capitalista entre los comunismos. No te puede gustar la libertad ni el libre mercado. Ni defender la libertad de expresión. O estás con nosotros o eres el enemigo. De hecho el lema que dicen los niños en las escuelas, aparte de seremos como el Che, es patria o muerte, seremos como el Che. ¿Ok? O estás con la patria o estás muerto. Entonces se aceptan gente de todo tipo de etnias. O razas si queremos caer en la teoría racial nazi. Se aceptan gente de todo tipo de etnias. Pero si no tienes la ideología de nosotros, te matamos. Así funciona el imperio de la humanidad. Se aceptan todo tipo de etnias. Pero si no tienes la misma ideología que nosotros, te matamos. No veo aquí blancos matando a negros dentro del imperio de la humanidad, matándolos solo por ser negros. Entonces... Punto en contra del fascismo. Punto a favor del comunismo. ¿Sabes lo que te digo? Vamos para allá. Eliminación de su independencia e identidad para eliminar cualquier idea disidente en pos del militarismo. Idea disidente en pos del militarismo. Como en el comunismo. Más exacerbado. Es, en pocas palabras, lo que sucede cuando... Te recuerdo que hubo niños de 16 años que fueron a Cambodia a pelear contra los africanos de Bucasa. En el Congo y en Angola y en la ping y la verdad. ¿Sabes lo que te digo? Hubo niños de 16 años. Mi abuelo de 16 años fue a pelear a esos lugares. Mi abuelo y la generación de mi abuelo fueron a pelear a esos lugares. O ibas a pelear a Angola o te metían preso en Cuba. No tenías de otra. ¿Bien? Pues si vas a hablarme de regímenes promilitares, etcétera, etcétera. En el comunismo ya se hicieron todas estas cosas. Las viví yo, cabrón. Pero bueno. Uno va más allá del meme y la sátira y se encuentra con un discurso genuino. Así que llegamos a la cuestión. Tercera cuestión, ¿cómo puede resolverlo? ¿Cómo evitarlo? No lo puedes evitar. O sea, tú no puedes evitar que la gente de diferentes ideologías disfruten del hobby. ¿No? Porque entonces estamos cayendo en lo mismo que lo hacen los comunistas. Evitar que una ideología entre acá. Y la gente tiene derecho a pensar como la saca de la pinga. Lo que podemos hacer es hacer una especie de edad cultural donde dejemos siempre claro, siempre dejamos claro que el comunismo, el fascismo y el nazismo son ideologías nefastas. El Islam también lo podemos hacer aquí. El Islam, el comunismo, el fascismo y el nazismo son ideologías nefastas. Y lo deja siempre claro. Esto no es divertido. Esta gente mata gente por no pensar como ellos. Esto no es divertido. Defender siempre la libertad de expresión. Es lo que hago todo el tiempo. Defender la libertad de expresión de forma absoluta. Defender los derechos naturales de las personas. Derecho a la vida, derecho a la propiedad privada y derecho a la libertad de expresión. Mientras tú mantengas esos tres derechos a flor de piel, por lo general no deberían pasar esas cosas. Siempre tienes que jugar hacia la gente. ¿Pero qué tenemos en escuelas en Latinoamérica y en España en universidades? Marxismo los chamacos. Marxismo, Marxismo, Marxismo. Ah, no te imaginas tú. Claro que te imaginas tú. Vamos a luchar contra la dictadura pero vamos a defender la más nefasta de todas. Ah, cool, dale, métete. Fuego. Estoy hablando como sociedad. No estoy hablando del triunvirato. Estoy hablando como sociedad. La sociedad que estamos creando ahora mismo. Que Game Workshop cambie de arriba a abajo su estrategia de marketing o un retcon total que haga del Imperium algo benigno es una necesidad. Anarquía, anarquía no. Para mí el anarcocapitalismo ultra media super turbo liberal. El extremo por ahí para el liberalismo me parece tan utópico como el comunismo. Como el ideal. Aquí a lo mejor dicen. No, pero Marx no te ha hablado de estas cosas. No te estoy hablando de las mamadas que escribía Marx. Marx es un señor que retrasaba mental que escribía mamadas. Ya está. Que de economía controlaba cero y nada. Pero bueno. En el momento en que tú ves la teoría del valor trabajo tú dices. Vale, este tipo no. Economía cero. Economía cero. Pero en la defensa de esos ideales marxistas o marcianos. Si lo quieres llamar. Vamos a llegar a una distopía en la que nos van a matar a todos. Por no pensar igual que el régimen. Como ella pasa. En Cuba por ejemplo. Pero ¿cómo se llama? En la persecución del liberalismo me parece más viable que la persecución del marxismo. Yo creo que no vamos a llegar a ninguno de los dos. Porque tú no vas a reducir nunca el Estado a su más mínima expresión. Y si llegas al Estado a su máxima expresión nos vamos a morir de hambre. Pero en la persecución del liberalismo no nos morimos de hambre. Ni nos matan por personas diferentes. En la persecución del marxismo sí. ¿Bien? Su estrategia de marketing o un retcon total que haga del Imperium algo benigno es una necedad. Y la verdad, esto último tampoco es lo que quisiéramos. Pero eso no significa que no exista margen de maniobra. Arbítor Ian. Claro, dejar claro que esto es malo. Lo que hace bien, ¿cuerto? Dejar claro que esto es malo. No somos nazis. No somos fascistas. El Imperio son los malos. No se crea en la propaganda imperial. ¿Sabes? Esto es el mal absoluto. No queremos el Imperio de la Humanidad. En realidad. Podemos rolear y hacer lo que queramos con esto aquí. ¡Ah, soy un templario negro! Mírame con la cruz de hierro en el hombro. ¿Sabes lo que te digo? Eso está un pingado. Pero muere sucio hereje por ser diferente a mí. Eso es mediante. Mientras que estén en el juego lanzando los dados o disparando con el mouse o el mando en las manos. Está todo chimba. Pero dejar claro que no queremos esto en la vida real. Que estos no son nuestros ideales. Eso está bien. Proponía una solución bastante interesante en su vídeo. ¿Qué dice? Pero creo que hay una manera de mantener el Imperio sin cambios pero eliminarlo como un mal necesario. No estoy de acuerdo. Y puesto que ahora en Wajah metiendo una línea que un metal progresista no es tan difícil de hacer. Esta es mi propuesta. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. A mí me gusta la narrativa de que dentro del Imperio ellos le vendan al Imperio que son un mal necesario. Me gusta que se le vendan al Imperio. Me gusta la idea de que el Imperio es tan inteligente y conoce tanto todo tipo de ideologías. Y el resultado de cada uno de los tipos de ideologías que él lo planeó todo. Porque dentro de los cálculos económicos y militares que él hizo. Él entiende que el Imperio de la Humanidad actual es un mal necesario contra todo lo que estamos luchando. ¿Sabes? Yo sé que tengo razón. Me gusta esa idea del Imperio que tiene que someter a la humanidad a una tiranía. Para poder asegurar la supervivencia de la humanidad por las nefastas cosas que amenazan con la vida del Imperio. Ahora bien. O me gusta que esa sea la ideología que tenga el Imperio sobre el Imperador antes de caer en el Trono Dorado. Porque previo a eso el tipo estaba luchando por una especie de humanidad mucho más culta. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos tener esos contrastes entre el Imperador antiguo y el Imperador actual. Y me gusta que el Imperio tenga ese tipo de ideología o ese tipo de tal. Porque es cool. Es muy Grindr. Me gusta como está la narrativa de Guajami 40.000 ahora mismo. Entonces. ¿Lo quieren cambiar? Pues depende. Si van a ser algo más cool. Pero no creo que tengamos que cambiar eso para que deje de haber nazis dentro de Guajami 40.000. Porque los va a ver igual. Eso es una tontería. ¿Entiendes? Lo que tienes que hacer es luchar la batalla de biológica. Pero no estoy de acuerdo con cambiar el de esto. Ahora, si la propuesta que él plantea ahí está mejor y Egan Gocha lo decía hacer. Tampoco soy yo quien para decir que tienen o que no tienen que hacer. Estoy expresando mi opinión. Vamos para ver. Es una historia progresiva. No es ni siquiera tan difícil de hacer. Aquí es mi sugerencia. La edición de Warhammer 40.000 10.000 se lanzó y, justo como las últimas dos ediciones, la línea de tiempo se movió hacia adelante. El centro del Imperio está intacto, aburrido por su militares en batalla. Pero, por ahora, whole sectores han sido cortados por cientos de años y han tenido que survive lo mejor que puedan. Muchas de estas áreas aún se ven declaradas como parte del Imperio, menos en apariencia. Pero si los ejércitos de los imperadores regresan. Continúe a pensar por si los ejércitos de los imperadores regresan. ...of themselves, o declare themselves as imperial, at least on the face of things, lest the warp storms calm and the hammer of the emperor return. Pero cuando servicios ofrecen al Imperio y a sus instituciones varían. El servicio de los ejércitos de los que realmente pagaban a Terra y a sus instituciones varía. La edición de 10.000... La verdad, todas estas son, con diferencia, sigue siendo el Imperio, luchando por aferrarse a lo que pueden mantener unido. ...setting opens with this, a divided galaxy, with a few big human factions and the implication that there are loads of small ones. The biggest of these, by far, is still the Imperium, struggling to hold what it can together. As lord comandante... ...al tiempo que los comandantes del Imperio abogan por una unidad ante todo. Pero incluso el deber asumir, él debe asumir que por ahora, con el caos a las puertas, la alianza debe sustituir la conquista. Vale. ...of the Imperium, necesitamos unirnos, a pesar de que teníamos diferencias ideológicas, unirnos para luchar contra un mal muchísimo mayor. ...a mí me parece una mala idea. A mí esto me parece una mierda de narrativo, porque, no sé, no, me mola realmente. Me gusta la ultra, mega, super, turbo, giga, distopía, grinder que tiene. El megafascismo... A mí me parece una mala idea el que tú quieres, el megafascismo espacial... A mí me gusta el... Es la esencia de Guajamere. Exacto. Me gusta lo grinder que es y lo rogambolesco que es y me gusta que el Imperio tenga... O sea, si se unen y hacen una ideología que sea mejor que esa especie de fascismo, comunismo espacial, se unen en algo que sea muchísimo mejor y más fructífero, empiezan la innovación tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Podrían conquistar el universo, pero no lo hacen porque están tan sumidos en su ideología de mierda y en su forma de pensar y en el miedo constante a según qué cosa, lo hace grinder. Lo hace más gol, lo hace más sangriento, lo hace más grotesco. Me gusta así, ¿entiendes? No me parece un problema. Y es que... ¡Ay! Hay nazis a los que les gusta. Bueno, man, a los nazis también les gusta comer chocolate. No vamos a comer chocolate ahora tampoco, imagínate tú. Para cambiar eso hay que hacer un recano total, total narrativo viene porque el emperato no podía proteger a todas las especies, pero eso incluye al odio para hacer estas ideas. Hay que cambiar todo eso. Exacto. El... Ah, es que imagínate tú. Lo que puedes hacer es hacer unas reglas en un torneo para que no se meta un nazi en un torneo a la vera con ideología, con simbología nazi en su pecho. Lo que puedes hacer es prohibir todo tipo de iconografía política. Pero como mismo no puede entrar el nazi no puede entrar el comunista. ¿Ok? Recordemos... ¿Ustedes se acuerdan de lo que le pasó al chamaco que... al chamaco que ganó un torneo a Hartston? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el chamaco que ganó un torneo a Hartston y pidió libertad para Hong Kong? Jugador... Jugador profesional de G. Hartstones pide... pide libertad para Hong Kong. Blizzard Spurs es un jugador que pide libertad para Hong Kong. Este chamaco que tiene una máscara de cosas de estas. Blizzard Spurs es un jugador de Hong Kong en la compañía con este procedimiento político de jugador en defensa de las manifestaciones que están teniendo lugar en la región. ¿Cómo se llama el chamaco? ¿Cómo se llama el chamaco? Blitzchum. Blitzchum. Este chamaco gana un torneo un internacional de... 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 de Hearthston. Y el chamaco al final de ganar el torneo internacional le piden que dé un discurso en plan oye, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué sé yo? ¿Cómo te tal? Y el chamaco lo que hace es pedir libertad para Hong Kong. El chamaco es chino. Entonces, ¿qué pasa? China, el gobierno chino le dice a Blizzard Papi, o me liquides al chamaco o no vuelves a vender un producto de Blizzard en China. ¿Qué hace China? Se mete el puño en el culo como una puta, le quita los premios al chamaco y defiende a China metiéndole las manos a Hong Kong, ¿ok? Después hubo una revuelta internacional loquísima, todo el mundo sobre la contra de Blizzard y al final al chamaco le devuelven el premio, etcétera, etcétera, etcétera y le permiten seguir participando porque era o China o el resto del mundo. Y Blizzard elige, ¿sabes? Dice, a ver, a ver, el resto del mundo, China, el resto del mundo me ha dado dinero, bueno, está bien. Pero China es el país que más dinero le ha dado Blizzard por diferencia, ¿no? Entonces, tenemos un chamaco de ideología nazi que se mete en un torneo que no le ha metido un piñazo en la cabeza a nadie ni ha matado a nadie, se pone iconografía nazi, quiere jugar el torneo, los otros no quieren jugar con él, está bien. Lo puedo dejar a entender, ¿entiendes? Entiendo que el fascismo y el nazismo es malo, etcétera, etcétera, y hay que luchar contra eso. Está bien cool. Pero ¿por qué cuando el chamaco lucha en contra de una puta dictadura comunista que está metiéndole las manos a Hong Kong, ahí nos caemos como unas putas? Blizzard le quita el premio al chamaco por decir políticamente lo que piensa y ahí nos caemos como unas putas. Entonces, si luchamos contra los nazis, contra los fascistas, empingados. Pero cuando luchamos con el comunismo nos castigan. Imagínate tú, papu. La OLE para Madrid está complicada, ¿entiendes? Entonces, no me parece nefasto que un chamaco que la obra del pítor austriaco juegue Guajamos el 40.000 y tener que cambiar la puta narrativa de Game Workshop para eso. Nah. Imagínate, vamos a hacer esto porque un chamaco de un torneo de Talavera hizo no sé qué. No, no, no. Y eso que no es lo peor de China. Exacto, exacto. El chamaco está luchando, el chamaco está luchando. No, no estoy pidiéndole ayuda para los nazis, no confundo mis palabras. El chamaco está luchando contra una dictadura que está viva, cabrón. Que existe actualmente. Actualmente está luchando contra una dictadura que está matando a gente. Que está quitándole los derechos a la gente, ¿ok? Que están haciendo esa serie de cosas que tenemos a putos chinos huyendo a los Estados Unidos, ¿ok? Tú no, pero yo sí. Bueno, pues no lo pides aquí. En mi streaming no pidas libertad para la voluntad. Porque tampoco es esa la idea. No lo sigas diciendo para no tener que van a ir a este trosti, por favor. El chamaco está pidiendo libertad para tal, ¿sabes lo que te digo? Y por acá un chamaco se pone unos íconos y ese sí lo vamos a castigar. A pesar de que está ensalzando una cosa que ya no existe a día de hoy. Ah, vamos, por favor. Dejen un respetón. Imagínate. Especialmente run by mercantile contracts. Human empires allied to the Tau or in league with other Xenos. Areas cut off from the Mechanicum, but who seem to be doing fine developing their own technologies. Petty kingdoms, freedom fighters, new republics. Some of them fall without the support of the Imperium, just as the Imperium always said, but loads of them do just fine. Suddenly, the great lie of the Imperium is exposed. Maybe it isn't the only way. Other human civilizations are possible, living in the shadow of the retreating empire like post-Roman Europe. The other factions don't need to be perfect or even much better, just different. Aparte de eso, solo por mostrar otros ejemplos de representación del fascismo. ¿Por qué me quieres blanquear el Imperio de la Humanidad? Son los malos, déjalo siendo los malos, deja claro que son los malos, pero eso está bien. ¿Por qué quieres cambiarlo y hacer un imperio bueno? Si lo bueno de West Game Workshop es que no existe, el bueno. Que todos son malos y son nefastos. ¿Por qué razón me los quieres cambiar? No lo entiendo, man. ¿Por qué un chamaco se puso un pintor austriaco de Nick? ¿Qué locura es esa, man? O de otras formas de autoritarismo que hacen un mejor trabajo con ello, tenemos que hablar de otros wargames del mercado. Uno que utiliza la parodia para reírse de los nazis, y otro que se toma muy en serio y sin... Gohame también lo hace. Por tapisas, la maldad de una organización tan poderosa como para dominar el mundo. Por un lado está Punk Apocaliptic, que no tiene una facción que se asemeje a los nazis, sino que tiene directamente nazis. Solo que todo lo que gira en torno a ellos es inconfundiblemente una parodia. Según la descripción oficial, esta facción la formó un tío que se encontró con el main camp y tuvo la suerte de toparse con un laboratorio subterráneo repleto de supersoldados descerebrados. La cosa es que se supone que se cruzaron los cables muy fuerte y por eso es un nazi, pero ha entendido tan mal el texto original que se piensa que la cosa va de incluir a todos los humanos de todas las etnias y géneros, salvo los... La comprensión electoral. ...mutantes. Incluso el nombre de la facción es un chiste, porque se hacen llamar Quinto Reich debido a que no saben si ha habido un cuarto o no. En resumidas cuentas, es una burla tan constante a los nazis, tan abrasiva, que no hay manera de jugar con esta gente y decir que apoyas su ideología. El otro ejemplo es Malifaux y lo hace con el gremio de... Bueno, te puedo garantizar que sí hay gente que lo apoya. ...mercaderes. Para ponernos en contexto, el gremio de mercaderes es una facción fuertemente inspirada en la compañía de las indias orientales, solo que es una versión... O sea... ...que no hay manera de jugar con esta gente y decir que apoyas su ideología. La diferencia entre los nazis y los comunistas, la principal diferencia que veo entre los nazis y los comunistas es que los nazis saben que... Yo creo, quiero pensar, o sea, está tan claro en el nazismo que ellos saben que están apoyando el mal. Yo creo que ellos saben que son malos y que están cereando racionalmente gente. O sea, ellos son conscientes de lo que hacen. La diferencia con el comunista es que el comunista no es consciente de lo que hace. El comunista piensa que de verdad, quitándole dinero a una gente para dárselo a otros, están haciendo lo correcto. Yo creo que la principal diferencia entre un nazi y un comunista es que el nazi sabe que es el malvado. Que quiero pensar que el nazi no es tan tonto como para pensar que es el bueno, ¿no? Y el comunista piensa que es el bueno, ¿entiendes? Esa es la principal diferencia que veo. Pero bueno, luego te veo en la entrevista de David Saavedra con Jordi Wilde y él pensaba que era el bueno de tasa. Porque pensaba que todo lo malo que se decía de Hitler y de Tesser Rage era propaganda capitalista. El otro ejemplo es Malifaux y lo hace con el gremio de mercaderes. Los nazis sí creen que son los buenos, pues son muy tontos, cabrón. Para ponernos en contexto, el gremio de mercaderes es una facción fuertemente inspirada en la compañía de las indias orientales. Solo que es una versión hipervitaminada que... Bueno, voy a cambiar un poco mis palabras. La gente piensa que los nazis son malos y piensan que los comunistas son buenos. La gente que no está metida dentro de ningún tipo de religión piensa que los comunistas tienen una buena intención y piensa que los nazis sí son objetivamente malos. Pero no, los comunistas tampoco tienen una buena intención. Prácticamente logra dominar el mundo durante el siglo XIX. En esta versión alternativa de nuestra historia se les atribuye a ellos un montón de salvajadas que, de hecho, ocurrieron. Como el colonialismo de la India o la hambruna de las patatas de Irlanda. Y la narrativa del juego jamás de los jamases se le ocurre representar sus acciones... Estos son otros argumentos que veo mucho, que es el colonialismo o el imperialismo estaba ligado al capitalismo y las guerras. El capitalismo necesita guerras para sobrevivir. No, las guerras han estado bien desde siempre. O sea, siempre ha habido guerras. Siempre ha habido guerras. Siempre, siempre, siempre ha habido guerras. No me mezclen las guerras con el capitalismo, porque no tienen absolutamente nada que ver. El capitalismo o el liberalismo, si se quiere. No me gusta utilizar el capitalismo porque eso lo puso de moda Marx y Marx era un pendejo. Pero el liberalismo no va a la guerra, va a degenerar economía. Precisamente en la paz. Casualmente tenemos dos partidos en Estados Unidos. Sociedad demócrata y republicano. Cada vez que está el partido republicano, llegó Donald Trump, no hizo ninguna guerra. No hizo ninguna guerra y mejoró la economía del país. Está el partido social demócrata, dale dinero a Ucrania, dale dinero a Ucrania, dale dinero a Israel para luchar contra Palestina. Vamos a promover guerra, 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 Ucrania, Israel, Ucrania, Israel. Se va a tomar por culo el precio de la gasolina, inflación, la economía del país despingándose. Y ves a los socialistas, vamos a votar a la izquierda porque Kamala Harris apoya a la comunidad LGTB. Y a los emigrantes. Entonces debe ser la buena. ¿Sabes lo que te digo? Casualmente, el partido social demócrata, dinero para Israel y dinero para Ucrania. No, el capitalismo es malo. Las guerras son malas, el capitalismo es malo. Vamos a apoyar al partido social demócrata. Ah, está bien. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero bueno. Es como beneficiosas. Ves a Donald Trump que hizo el tratado de Abraham para intentar establecer paz entre Israel y Palestina. Y una de las principales cosas que el tipo quiere llegando al poder es acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Y de hecho, el segundo intento de asesinato fue un tipo pro-Ucrania, pro-guerra de Ucrania, que lo quería matar precisamente porque el tipo no quería seguir apoyando a Ucrania contra Rusia ni a Israel contra Palestina. Porque no quiere la guerra, porque la guerra no es buena para la economía del país. ¿Sabes lo que te digo? Y los que aprueben esa guerra son los sociodemócratas y ves a los socialistas votando a los sociodemócratas. Y están en contra de la guerra. No tiene ningún sentido, por favor. O necesarias. Incluso cuando lees sobre ellos en su libro de facción, te hablan de ellos mismos como una organización corrupta, tiránica y moralmente podrida. Que aunque tenga algunos individuos altruistas trabajando para proteger vidas humanas, hay otros que representan literalmente los engranajes de una corporación egoísta con un poder casi absoluto. A mí realmente no me están vendiendo un poco apocalíptico. Me la pela un poco el universo. Esta es la vertiente narrativa opuesta a la anterior, la que consiste en tomarte... Aunque si tiene bastantes imágenes se le puede hacer un video. ...universo en serio y tener la valentía de no romantizar ni endulzar una organización que solo actúa en beneficio propio y no responde ante ninguna autoridad ni ética. Con esto terminaría la disertación. Nosotros pensamos que existe... Pensé que me ibas a dar más universos, cabrón. Una problemática, pero por suerte o por desgracia, es por una cuestión accidental. Debido a que a unos escritores jamás se les pasó por la cabeza la idea de que existiese gente tan ignorante y desesperada como para aferrarse a un puñetero juguete para expresar ideas malsanas. Al final sobre los que repercute esto es sobre nosotros, porque da una imagen falsa y lamentable de una comunidad que es maravillosa. Lo mejor que podemos hacer al respecto... Yo realmente no veo gente diciendo que Guajama eres un caldo de nazis. También te digo, yo no me muevo en las comunidades angloparlantes y los angloparlantes me la pelan un poco. ¿Sabes lo que te digo? Pero en la comunidad hispanohablante ves gente quejándose de que el imperio es fascista o bueno, de que hay nazis en el fandom. Cuando lo que veo son chistes al respecto. Respecto, es ser la imagen que quisiéramos que diera nuestra comunidad, dándole la mano a cualquier persona interesada en unirse y formar parte del hobby. Ahí entran gente de todas las ideologías, porque de nuevo, estoy completamente en contra del fascismo, del nazismo y del comunismo. Completamente en contra, pero defiendo la libertad de personas con esas ideologías de disfrutar el hobby tanto como yo. Si esta clase de gente asoma su cara de nuevo, avisad a los responsables del local. Recordadles que tienen el derecho de admisión para decir... Siempre y cuando no le hagan daño a nadie. Decirle a la gente que se vaya por las buenas y no os olvidéis de despediros de ellos diciendo las palabras mágicas de Games Workshop. No te echaremos de menos. Esto está bien, estoy completamente de acuerdo con esto. Si tú tienes una ideología nefasta y quieres hacer esa especie de proselitismo, etc. Te vas para la venga, no te vamos a echar de menos. Ahora, no te echaremos de menos no significa vete de mi puto hobby. Quiere decir que si te vas molesto porque no compartimos tu visión política, no te vamos a echar de menos. Pues, híjate, vete por pingón. Aquí no te vamos a echar de menos, pero eso no significa que te vamos a echar de hobby. Porque no tenemos el derecho de echar a nadie de hobby por una ideología. Pero sí, si se va no lo vamos a echar de menos, pero ni a ellos ni a nadie. Ten en cuenta que en Latam el 90% de la comunidad va de lore y esa es la parte pequeña de los fans de Warhammer. Bueno, también te digo, van de lore porque no tienen dinero para comprar miniaturas. Van de lore porque son pobres, ¿no? Pero te digo, no somos pocos en Latam. ¿Sabes lo que te digo? No somos pocas personas en Latam. Es una comunidad bastante grande en Latam. De hecho, Warhammer hispanohablante empezó a dar visitas precisamente por la incorporación del fandom de Latam a Warhammer. Entonces, no somos pocos. Pero ya te digo, no creo que si se pongan a jugar con las figuritas de Warhammer 40.000, de pronto se van a volver nazis. Entonces, no creo que el problema sea de tal. No sé, y en España también hay muchos fans de Warhammer. Y no veo mucho nazis tampoco en el fandom hispanohablante porque tengo comunidad española también, ¿sabes? Como el 25% de mi audiencia es española. Y no veo proselitismo nazi. Pero bueno. De hecho, en España hay bastante nazifobia, si me apuras. Porque cualquier cosa que no piense como ellos le dicen fascista. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno. Y fascista, ellos entienden por fascista lo mismo que nazismo. Pero yo el fascismo y nazismo es exactamente lo mismo. Porque está bien, tampoco es como que me voy a poner escuadriñal yo en eso. Pero ahí está. Todo lo que no piense como ellos es fascista. ¿Sabes? Entonces, no veo tanto tal. Pero bueno. Hasta si eres judío, ¿eh? Hasta si eres judío te dicen que eres fascista. Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Y esto ha sido todo por hoy. Por una vez hemos hablado de algo que merece la pena que se escuche. Así que si lo compartís y os suscribís, estaríamos más que agradecidos. Se despide el triunvirato. Lo que ellos dijeron aquí son factos. Pero, méteme también el comunismo aquí. Méteme el comunismo porque también lo son. Tengan ustedes una buena tarde. Tenemos suficientes pruebas para entender que el comunismo también desvive a gente. De hecho, si quieren buscar los nombres y apellidos de las pruebas, están en... ¿Están aquí? Aquí están con nombres y apellidos de las pruebas. Vienen aquí el chivo Cuba. Rampam, pam, pam. Y estos son solo los que fusiló el régimen. Estos no son la gente que se murieron ahogados en el mar. Son solo los que fusiló el régimen y están enterrados. ¿Ok? Aquí viene verdad y memoria y te lo separan después. Pero mira aquí, casos documentados hasta la fecha. 11.000. Estos son algunos de los documentados. Cosas de régimen. Casos de régimen de los castros. Ejecuciones y asesinatos. Régimen castro. Pim, pam, pum, pim, pam. Estos no son la gente que se han muerto de hambre. Estos no son la gente que se han muerto en accidentes laborales por la cantidad de trabajo. Estos no son la gente que se han muerto en el mar. Que los del mar son más de 100.000 personas. ¿Ok? Estos son solo los que fusilaron. A punta de gatillo. Y registraron. Y aquí lo tienen. Y si vienen aquí a verdad y memoria. ¿Tienes? ¿Tienes? Separaditos, multimedia, las víctimas, el proyecto, bases de datos, informes y publicaciones. Aquí lo tienen. Verdad y memoria. Busquen cubo, archivo cubo, verdad y memoria. Y les sale ahí para si quieren ver los nombres y apellidos de la gente a las que mataron. Si conoces a algún familiar o lo que sea. Pues está todo registradito. No vaya a ser que piensen que uno se inventa las cosas. Déjenme orinar banda. Déjenme orinar y vengo para acá ahora. Hombre, Arkyom, muchas gracias por la suscripción. Arkyom89 le ha regalado una suscripción de nivel nivel 1 a Engail. Gracias, Arkyom, mi rey. Vengo para acá ahora. Déjenme. Chao.